¿Qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Estamos aquí en tu clase de aritmética para los alumnos de sexto grado de primaria. El tema de hoy que vamos a realizar es multiplicación y división de números enteros. Vamos a pasar. Listo. Multiplicación. Para poder realizar estas operaciones de los números enteros, tenemos que acordarnos de unas leyes muy importantes que son las leyes de signo. Cuando nosotros vemos aquí, vemos una multiplicación de dos signos iguales, eso quiere decir más por más, siempre te va a dar más. Menos por menos, siempre te va a dar más. Signos iguales multiplicados, te va a dar siempre positivo. En cambio, si tú ves signos multiplicándose diferentes, va a dar el signo negativo. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Primer ejemplo. Recontra sencillo. Realizamos primero la operación. Acuérdate cuando tú ves un punto, paréntesis o una X pequeña, significa multiplicación. Tenemos aquí. Primero realizamos la operación de los números. 10 por 20. Muy bien. 200. Ahora vamos al signo. Más por más, más, profe. Excelente. Tengo aquí. 9 por 5 es 45. Menos por menos es más. Ah, profe, ¿se cumple la regla? Sí, se cumple la regla. Vamos a la siguiente. 2 por 4 es 8. Y se pone el signo. Menos por más, menos. Siguiente. 6 por 2, 12. Y se coloca el signo. Más por menos, menos. Menos 12. Listo. Estamos claros ahí en la multiplicación. Siguiente. En la división. Bueno, es parecido. Mira, cuando tenemos signos iguales que se están dividiendo, signos iguales siempre va a ser positivo. ¿Ya? Siempre positivo cuando está dividiéndose. Cuando se multiplica, iguala. Y también es similar cuando ves signos diferentes. En división es negativo. ¿Ya? Tiene la misma reglita, tanto la multiplicación como la división. Vamos aquí. 10, perdón. 100 entre 2 es 50. Hago mi división normal. Y digo, más entre más. Más. 8 entre 1. 8. 8. Menos entre menos. Más. Acuérdate, ¿ah? Signos iguales. Siempre positivo. 15 entre 3. 5. Más entre menos. Menos. Son signos diferentes. Negativo. 16 entre 4. 4. Menos. Entre más. Menos. Listo. Recuerda, en la multiplicación o división de dos números de igual signo, el resultado será siempre un número positivo. En la multiplicación o división de dos números diferentes signos, el resultado siempre será un número negativo. Facilito. ¿Ya? Vamos aquí. A realizar esto. Siguiente. A ver, voy a preguntar. Vicky Fernández. Fernández. ¿Cuánto nos saldría en la A? ¿Cuánto nos saldría en la A? ¿Fernández? Sí, profe. ¿Cuánto saldría en la A? Más ocho. Estás multiplicando. ¿Por qué sumas? Más 15. Muy bien. Excelente. Muy bien. Estamos multiplicando hasta que sumas. Cuidado. Esmeralda, Valencia. Profesor. Vamos con la B. Estamos multiplicando. Más ocho por menos uno. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Apaguen sus audios. Suico. ¿El que sigue? Más nueve. Más nueve. ¿Por qué está sumando? ¿Por qué están sumando? No. Más veinte. Más veinte. Muy bien. Más veinte. Acuérdate que el signo paréntesis significa multiplicación. ¿Cuánto? Sigamos. Nicolás Asensio. Sí, profesor. Sigue. La D. Menos setenta y ocho. ¿Cuánto? Menos setenta y ocho. Muy bien. Menos setenta y ocho. Excelente. Sigamos. Mauricio Barrocal. ¿El que sigue? El que sigue. Ciento cuarenta y cuatro. No, ciento cuarenta y cuatro. ¿Cuánto? Menos ciento cuarenta y cuatro. Muy bien. Menos ciento cuarenta y cuatro. Listo. Pasamos a la siguiente. Bayro. ¿Cuánto sale la F? Más doscientos ochenta. Excelente. Muy bien. Más doscientos ochenta. Son unos genios. Carla Regifo. Más uno. Muy bien. Uno por uno. Menos con menos más. Más uno. Muy bien. Joffrey. 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 Más. Más. Menos cinco. No. Más cuánto. Más cinco. ¿Por qué cinco? Si acá está multiplicando. Quince. Más quince. Muy bien. Más quince. Daniela, migaíl. Ya no puedes. La I. ¿Cuánto es? Menos noventa. Muy bien. Menos noventa. Profesor. Profesor, en la H, los dos signos son diferentes. Es menos quince. Ah, muy bien. Joffrey está desconcentrado. ¿Qué pasa, Joffrey? Acá es menos. ¿Por qué? Acuérdense de algo muy importante. Cuando no ves nada, se sobreentiende que es este signo posi, positivo. ¿Ya? Cuando tú no ves ningún signo al lado del numerito, significa que es positivo. Más con menos, menos. Muy bien. Sigamos. Aquí. Antoinette Olenka. Menos ocho por, menos nueve por menos ocho. Más setenta y dos. Muy bien. Más setenta y dos. Excelente. Pasemos al siguiente. Ahora vamos con las divisiones. Carmen y Lucía. Vamos con la primera división. Catorce entre dos. Más siete. ¿Cuánto es? Más siete. Más siete. Listo. Seguimos. Oscar, Brian. La B. Sí, profesor. ¿Cuánto sale? Catorce, perdón, menos doce entre menos cuatro. Más cuatro. Más. Ah, más tres. Excelente. Más tres. Está dividiendo. Tiara. ¿Cuánto sale? La C. Menos cuatro. Cuatro. Muy bien. Menos cuatro. Juan Diego Chamorro. La D. Juan Diego. ¿Dónde está? Jordan. Freddy. Sí, creo que tú. ¿Cuánto sale la D? Menos cinco. Menos cinco. Muy bien. Excelente. Treinta entre seis y cinco. Signo diferente es en negativo. Paul Castañeda. ¿Estás ahí? ¿Paul? Ya. Belinga. ¿Cuánto sale la E? Profesor. Belinga. Profesor. ¿Cuánto sale la E? Más cinco. Muy bien. Más cinco. Paul Castañeda. La siguiente. ¿Cuánto sale la E? Sí, profesor. La F. Resuelve, por favor. Más uno. Muy bien. Más uno. Yadira Inocente. La G. ¿Cuánto sale? Menos uno. Menos uno. Muy bien. Yair Renzo. H. Ajá. La H. ¿Cuánto sale? Menos uno. Muy bien. Veinticinco entre cinco es cinco. Más entre menos es menos. Muy bien. Xiomara Bravo. La I. Más diez. Muy bien. Más diez. Alexander Villalobos. La J. La J. La J. Alexander. Menos doce. Muy bien. Menos doce. Ciento cuarenta y cuatro entre doce es doce. Menos entre más, menos. Y eso es todo, chicos.